¡Vámonos, Laurita! ¡Eso! ¡Oiga, Ropi, ya empezó! ¡Eso! ¡A ver, muchachos! ¡Palmas, palmas! ¡Para que se emocionen! ¡A ver, San Lorenzo, ¡Vengan a los Tarros, vengan a algo! ¡Eso! ¡Viene, viene! ¡Tenidos, vengan a los Tarros, vengan a los Tarros, vengan a lo de los Tarros, vengan a los T taxos, vengan a los Tarros, vengan a todos votos pon het金 ishh! ¡Vamos alcalde y clon ne Caban &危yor, vengan a los Tarros! ¡Gracias!